Mañana se cumplen 12 años de la tragedia y saldrá un nuevo documental del atentado a las Torres Gemelas. En el 12º aniversario de los ataques del 11 de septiembre que se aproxima, un cineasta y la hermana de una de las víctimas cuentan la historia de una firma de servicios financieros que estaba ubicada en una de las Torres Gemelas, la primera que fue atacada. La compañía perdió cerca de mil empleados en aquel ataque. La película es terapéutica y a la vez dolorosa. Me permitió explorar y aprender sobre el 11 de septiembre. Estaba completamente devastada y sin duda esto me ayudó a levantarme. Dos aviones de pasajeros derribaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Otro se impactó contra el Pentágono y un cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania. Los pasajeros del vuelo lucharon contra los secuestradores. Era difícil regresar a esa experiencia, hablar de ello con el director que es apasionado y emocional. Después de los ataques, el director de la empresa, Ludnik, estaba destrozado por la pérdida de sus trabajadores. En la película se muestra cómo pasó de ser adorado a odiado, pero tiempo más tarde se destacó por sus esfuerzos filantrópicos. La compañía pagó el seguro de vida a todas las familias de las víctimas y les dio 25% de los beneficios de la empresa durante cinco años. Durante los ataques del 11 de septiembre, murieron más de 2.983 personas. Para TBCN, Alberto Cano.